Perduramos en el tiempo, atención señores, atención señor, este caballo, ah salió, salió arrancó, arrancó señores y quedó buen caballo me ha trasladado, ahora sí, este dije que es difícil el caballo, ahí está, que vuelta le pegó, una vuelta, ahora ahora señores, ahí está jineteando, ahí lo va, ay, 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 espero que no haya golpeado, que no lo pise, no, 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 señor, así, señor.